Música Doctor, queremos visitar cálceras, tenemos que constituirnos en la Secretaría de la Madre de la Democracia Esa frase que obviamente tiene que tomarse en cuenta como remade de la justicia Donde en realidad se debe hacer prevalecer el Estado de México Y hoy que estamos dejando de hacer lo que se manifiesta Esperamos que todos aquellos que transgueran las leyes, todos aquellos que cometan y extirmen los derechos del pueblo Crean a justiciados, sabemos además y van a recordar a nuestros oyentes De que solamente se le están iniciando por el delito de libertad de familiar Y de facto todavía faltan los delitos de corrupción Las atractuales que se hicieron y sobre todo que no se lo han necesitado Efectivamente, efectivamente José Villaseca Landa César Gilebran utilizó una bonita frase, de repente un poco dura y disculpen ustedes, la voy a repetir César Gilebran dijo que Braimiro Montesinos y Alberto Fujimori emputeció al Perú Yo creo que con esa licencia, amparándome en esa palabra, en esa frase, en uno de los artículos de César Gilebran Eso es lo que se hizo en el Perú El Perú prácticamente fue tratado como cualquier cosa Fue tratado como cualquier cosa Fue saqueado, fue corrompido Fue tratado de lo peor Y nuestra juventud se atrasó en una generación o dos generaciones ¿Qué otra cosa no fue sino Laura Bosso? ¿Qué otra cosa no fue sino Beto Ortiz? ¿Qué otra cosa no fueron sino esos periodistas? ¿Por qué no hay que decirlo? Los miserables que se entregaron al poder Las geichas, ¿se acuerda José Villaseca Landa? Esas geichas que hasta se acostaban con el mismo presidente Hemos visto las imágenes Con el mismo presidente en la cama Las geichas Ese Nicolás Lúcar Que regresa nuevamente a Canal 2 con Baru Sitcher Ahora Baru Sitcher se ha convertido en el gonfalonero del fujimontesinismo Este personaje que se quiso pasar por víctima de Braimiro Montesinos Ahora es el principal vocero del fujimontesinismo Un personaje que no tiene la nacionalidad peruana Y que cobró de los peruanos 20 millones de soles Acuérdate José Villaseca Landa Ese personaje ahora le da tribuna a todos estos impresentables fujimontesinistas Lo cual con esa actitud de Baru Sitcher y de su canal Está perforando gravemente a la democracia Claro, como él no es peruano Él no es peruano Él no le interesa Vamos a utilizar esa palabra de repente mal pronunciada No le interesa emputecer al Perú No le interesa, como dijo Mario Vargas Llosa en su novela Joder al Perú nuevamente Yo creo que José Villaseca Landa Hay que enseñar al pueblo a respetar A respetar los valores republicanos Y los valores republicanos Implica libertad de expresión Libertad de opinión Libertad de asociación Las libertades individuales Los derechos sociales a la educación A la salud Pero todo en equilibrio Creo que eso es importante Por eso vuelvo a repetir Que esta sentencia condenatoria Sea una fiesta para todos los demócratas Y mis felicitaciones para ti José Villaseca Landa Para Radio Pacífico Y para todos tus radio oyentes Que te escuchan Porque esta radio implica una bandera levantada En favor de la democracia Hay muchas radios José Villaseca Landa Que están callando en este momento Que están poniendo música Que están hablando de cualquier cosa Pero no hablan de la sentencia sobre Alberto Fujimori Porque muchos son fugimontesinistas escondidos Gente vendida, ¿no es cierto? Y antipatriota Por lo tanto te felicito José Villaseca Landa Hasta una próxima oportunidad Y en breve ya estaremos bailando y gozando Por esta sentencia condenatoria Contra un criminal Como es Alberto Fujimori Fujimori Muchísimas gracias Que le den una noticia Con toda la felicidad Nos esperamos hacer un contacto Que le den una noticia Para comentar Para comentar Más, más respeto Que además Que le den una noticia Igualmente Bendiciones para ti Y para todos tus radio oyentes Felicitaciones a Radio Pacífico Por esa línea importante Todo el mundo está muy feliz Con lo que pasa en Paita Con Radio Pacífico Y el programa es polémico Ha habido muy buenos comentarios Y bueno Sigamos adelante Y hasta una próxima oportunidad Gracias 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 Gracias.